Hola amigo pues en este video te traigo todas las skins que vienen en el próximo pase de batalla de Fall Guys En este pase de batalla no van a ser 100 niveles sino que van a ser 200 niveles Así que vamos a tener la posibilidad de desbloquear más skins y más gestos La skin que vamos a tener para el nivel 1 va a ser la de Neandroid La skin de nivel 13 va a ser una colaboración que será Xenomorfo La skin de nivel 25 se llama Operadora Alien La skin de nivel 31 y la skin de nivel 32 serán casi similares y son dos astronautas La skin de nivel 35 es un gusano estilo alien La skin de nivel 52 va a ser otra colaboración y este personaje será Spock de Star Trek La skin de nivel 62, 74 y 86 no son ninguna colaboración pero la verdad la de nivel 86 está muy bonita Y una skin que me encanta que esté en el pase de batalla es Miku Ya que veo que mucha gente la está esperando y que salga en el pase de batalla yo creo que es un acierto 10 de 10 Y después de la skin de Hatsune Miku no hay ninguna más relevante nada más la de Neandroid Y esas serían todas las skins de este pase de batalla que se viene Recuerda que este pase de batalla empieza el 12 o el 13 de septiembre Y tú dime que te parece este pase de batalla que se viene La verdad es que a mi me gustó mucho ¡Suscríbete al canal! Gracias.